Cuando pienso en ti, por la mañana, me pregunto qué hace falta y creo que casi nada. Un poco de comunicación, una cosa de nada, una cosa de nada. Cuando pienso en ti, de madrugada, que el insomnio me sabe bien, pues aún muere a ti mi almohada. Y es que contigo yo soy feliz, musa del hada. Ven junto a mí, amor de todos los días, te regalo mi canción. No es que hace falta tu armonía a mí, y a mi corazón, ven junto a mí, inventarás tú los días. Y yo daré el amor como hay de besos, soplaré como quieras que seas en él. Como quieras seré cuando pienso en ti. Perdón. Eso es lo único que yo puedo pedirte. Perdón por todos mis errores, que fueron muchos. Pero el principal fue dudar de ti, no creer en ti. Yo te amé, Gilda, desde el primer momento en que te vi también, creí en ti siempre. Hasta que pasó lo que pasó hoy. Me dejé arrastrar por tantas pruebas falsas. Hasta que me dejé envolver por... Pero te amo. Te amo mucho. ¿No te parece que es demasiado tarde para que vengas a pedirme perdón? ¿No te parece que estoy demasiado herida, Raúl? Yo comprendo. Que te hayan hecho daño a mis dudas. No. No me hicieron daño, Raúl. No me hicieron daño. Me destrozaron. Gilda, yo fui un estúpido. Las evidencias en tu contra me cegaron. Me hicieron ver fantasmas donde no lo había. Ahórrate tus excusas. Ahora te pediré mi perdón. Porque nada de lo que digas... Nada de lo que hagas... me hará arrancarme este dolor tan grande que me desgarra. O mejor dicho... me desgarró. Ese dolor que me causaron tus dudas. No, Raúl. Ya no vale la pena ni tus lamentos. Porque me destruyeron. Mataste mis ilusiones. y eso no te lo voy a perdonar nunca, Raúl de la Peña. Nunca. Mataste mi sueño de ser feliz, Raúl. Acabaste con todo. ¿Fue un error? ¿Fue un error? Un error... que me privó de la libertad. Un error que me hizo conocer de cerca... el infierno de una cárcel de mujeres. Gilda, yo... yo quiero rectificar. ¿Rectificar? No es tan fácil, Raúl. Y el tiempo que yo estuve aquí... ¿Quién me lo devuelve? ¿Tú? Simplemente porque acabas de decidir que... que vas a rectificar. No, Raúl. Las cosas no son así tan fáciles como tú crees. Lamentablemente no son así. Gilda, por favor. Déjame devolverte la sonrisa. Se me acabaron. Se me borraron. Y ahora soy otra mujer, Raúl. Soy una mujer endurecida. Una mujer llena de odio. Una mujer... con deseos de venganza. Doctor de la Peña, su tiempo de visita concluido. Debe usted retirarse ya. Gilda. Nada. Ya no hay nada que decir entre nosotros, Raúl de la Peña. Nada. Mentira. Mentira. Yo nunca voy a olvidarte Raúl Yo nunca voy a roncarte Chiqui adentro Estarás aquí siempre Siempre Porque fue ella la que encontró la dormilón en el cuarto del opusiso Además el testimonio de esa mujer va a ser definitivo A la hora de condenar a Gilda Vanzo ¿Jura usted decir la verdad? Solo la verdad y nada más que la verdad en esta declaración indagatoria ¡Juro! ¿Podría relatarle a este tribunal Cómo fueron los hechos? Bueno, el difunto señor Leonardo empezó a acosar a Gilda La perseguía y la perseguía Y ella se dio a sus insinuaciones La indiciada le siguió el juego al hoy difunto Leonardo de la Peña No, para nada Gilda siempre fue una mujer decente y respetuosa de su esposo Es más, Gilda le tenía miedo al señor de la Peña Incluso, ay, él intentó violarla Silencio, 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 la sala Silencio ¿Está usted segura de lo que está diciendo señorita? Totalmente segura Yo puedo dar fe en este tribunal de la decencia Y del gran amor que Gilda siempre sintió por su esposo Silencio, por favor ¿Y la dormilona? Hablemos de la dormilona La misma que usted encontró en la habitación de la víctima Leonardo de la Peña fue quien robó esa dormilona Pero tengo entendido Que fue la propia Gilda Barreto Quien dejó olvidada esa dormilona en la habitación Después de una fogosa noche de amor Nada más lejos de la verdad, señor abogado Señor juez Pido diez minutos de receso para la testigo Pienso que está muy nerviosa y no sabe lo que está diciendo Se equivoca usted Claro que lo sé Y lo sé muy bien Leonardo de la Peña fue el que robó esa dormilona Bueno, porque él estaba obsesionado con ella Ella nunca tuvo nada que ver con ese señor Él era el que la acosaba El que la perseguía Que la fastidiaba, pues Ella es inocente Completamente inocente Silencio, por favor No entiendo nada, Bruno Yo creo que Inmaculada se volvió loca Es que yo pensé que ella odiaba a Gilda Y fíjate Ahora resulta que está declarando su favor Yo lo sabía, Eulalia Yo sabía que Inmaculada Iba a declarar a favor de su prima Gilda Dios sabe con qué doble intención está haciendo eso ¿Continuará la acusación interrogando a la testigo? No, señor juez No hay más preguntas ¿Tiene preguntas la defensa? No, señor juez La defensa no tiene preguntas Ya la testigo dijo todo lo que tenía que decir Este tribunal llama a declarar A la ciudadana Isabel Baracamonte Diga su nombre, por favor Isabel Baracamonte Ponga la mano sobre la Biblia ¿Jura usted decir la verdad Solo la verdad Y nada más que la verdad En esta declaración indagatoria? Lo juro Lo juro Relate los hechos, por favor La verdad Solamente puedo decir la verdad Bien Esta sala de justicia quiere oírla Fui a acompañar a mi amiga Silvia Machado A un terreno solitario Por cierto, muy alejado de Caracas Y en ese lugar estaba Leonardo de la Peña ¿Fue en ese lugar donde lo citó la acusada? Pues... No Fue en ese lugar donde Silvia había citado a Gilda Barreto Silencio, silencio Silencio ¿Qué está usted diciendo? Todo se trató de una trampa armada por Silvia Ella se puso de acuerdo con Leonardo Para hacer ir a Gilda a ese lugar Para que él Bueno Para que él hiciera suya la fuerza No puede ser Silencio 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 Por favor O hago desalojar la sala Silencio Usted está confundida, señorita Usted está confundiendo los hechos No Estoy diciendo la verdad Yo juro que estoy diciendo la verdad Silencio Silencio, señores Silencio Es inocente La esposa de Raúl de la Peña Es inocente Usted no sabe lo que está diciendo Silencio Tifa no la mató Leonardo se cayó solo por el barranco Ella no lo empujó No puede ser Silencio, silencio Silencio Niegue lo que está diciendo Niegue lo que está diciendo Admita que usted fue comprada por la defensa No protesto, señor juez A la acusación no le consta que la testigo haya sido comprada Orden Orden en la sala Orden en la sala Silencio Ella es inocente Yo mentí porque así me lo pidió mi amiga Silvia Machado Silencio, señores Por favor, silencio Señor juez Silencio La testigo cambió su declaración Para favorecer a su primo Que es el abogado defensor Eso es mentira Eso es mentira Yo solamente estoy diciendo la verdad Señor juez Gilda Barreto es inocente Yo juro que es inocente Que ella lo mató a mi hijo Silencio, silencio Orden en la sala Mi hijo me lo confesó antes de morir El leonardito se cayó solo por el barranco Ella no lo mató Ella no Ella no Silencio Exijo silencio 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 en la sala Orden Orden y silencio Silencio, señores Childa es inocente Silencio Esta mujer no mató a mi hijo Mi hijo se cayó solo Él me confesó la verdad antes de morir Orden en la sala Raúl Raúl Tenía que decir la verdad, hijo No podía callar más tiempo Tenía que decir la verdad Toda la verdad Silencio, por favor Silencio Este tribunal entra en receso Adelante, señores Gracias Bueno Hemos triunfado Estoy seguro que serás declarada inocente Y es que así tiene que ser, Childa La verdad tenía que imponerse Y tú eres inocente, mi amor Yo lo sé Fíjate tú Tus peores enemigas Las que quisieron hundirte en esta cárcel Con su testimonio Contribuyeron a que tú salieras libre No te agrada saber que muy pronto vas a estar libre Y podrás volver a tu casa Sí, claro que me alegra, doctor Y es lo normal, ¿no? Pero lo que pasa es que Mi mente está llena de preguntas De preguntas Sin respuestas ¿Qué clase de preguntas, Childa? ¿Qué clase de preguntas, Raimundo? Por ejemplo ¿Por qué cambié las lágrimas Que antes llenaban mis ojos Por cualquier motivo? ¿Por qué me sentí herida? ¿Por qué alguien me hacía daño? Pero ahora no hay lágrimas Ahora mis ojos están secos Y lo que hay dentro de mí Es odio Rencor Deseos de venganza Deseos De devolver daño por daño Golpe por golpe Porque eso duele Y duele mucho, ¿sabes? Porque me transformaron De una mujer dulce Buena A una mujer amargada Childa, por favor Me robaron la risa Me robaron las ilusiones Me robaron Hasta lo tonta que era Porque eso era yo Una muchachita tonta Crédula Pero feliz Pero feliz 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 porque yo tenía fe Que un día iban a cambiar las cosas Porque yo tenía fe Que la gente iba a cambiar Que las cosas iban a cambiar Y cambiaron Sí, es verdad Cambiaron Pero ¿de qué forma, Dios mío? De la forma que yo nunca imaginé De la forma que yo nunca esperaba La otra pregunta es, Raimundo ¿Qué ternura? ¿Qué sonrisa? Iba a celebrar yo Las gracias de mi hijita Porque quizás Ese fue el peor crimen Que cometieron conmigo Haberme separado De mi hijita Porque no solamente Me robaron la risa, ¿no? Sino también la de ella Y su llanto Y sus balbuceos Y su manito Su manito sobre mi seno Cuando Me olvidaba de mamar Sí, Raimundo Esas son mis preguntas Mis muchas preguntas Sin respuestas A mí también me duele, doctor Y mucho Bueno Yo voy a hablar con el juez A ver cuándo se reanuda el juicio Nos vemos Nos vemos, Gilda Gracias por todo, doctor Y por favor Tranquilízate, ¿sí? Hola, Raimundo Por favor Gilda Yo lamento haber formado Muy dentro Muy dentro Y arraigado Y no tiene marcha atrás Gilda Pero entonces Dame una oportunidad Dame una oportunidad Para demostrarte Que yo he cambiado Que yo he cambiado Para ti Para demostrarte El amor que te puedo dar La felicidad Que te ha sido negada Empezaremos de nuevo tú Nuestra hija Y yo Por favor Mi hija Querrás decir, Raimundo Porque A ti no te ha faltado Tiempo para negarla Ahora no te llenes La boca Diciendo Nuestra hija Porque no te lo permito Y porque no tienes Ningún derecho Hay que ver Que tú has cambiado Esa dureza En tu voz En tus ojos Gilda No son tuyas Corrección No eran míos Pero ahora sí Ahora forman parte De mi vida Lo empezaré de nuevo Raimundo Claro que sí Pero con mi hijita Con mi familia Con más nada Ni con más nadie No volveré a creer Más nunca En los hombres El único sentimiento Que yo voy a tomar En cuenta De ahora en adelante Es el sentimiento Del odio Del rencor Voy a vengarme De todos aquellos Que me han hecho daño Ese va a ser El único fin De mi vida Raimundo La venganza Y empieza al mismo tiempo Gilda Sales libre Libre Para comenzar Una nueva vida Sola Sola con tu hijita Con la bendición Más grande Que te ha podido Dar la vida Mi bebé Pero Raúl Pero Raúl Te acusó Gilda Raúl Ludo de ti Y eso nunca Lo podrás olvidar Nunca Gilda Tu abogado Pasa doctor Gilda Doctor Dígame Cuando Cuando voy a salirte aquí Vengo de hablar Con el juez Con más En dos días Será leído El veredicto Del jurado Vas a recuperar El amor De Childa Por la mañana ¿Cómo me irá a recibir A mi muchachita? ¿Me reconocerá? ¿O me rechazará? Adelante madre Adelante doctor Ferrer La hija Ya nos enteramos Han le dado Tantas gracias A nuestro señor Ay que bueno Hija Te fijaste Te fijaste Que si tenía razón No te digo yo Que la madre Tiene Buenas relaciones Allá arriba Con el jefe Viste Se pudo probar Tu inocencia Gilda Si Gracias a ustedes Por venir Allá en la cárcel Todas las reclusas Se pusieron muy contenta Cuando se recibió La noticia Hija Pero ahora Gilda Tienes una deuda Y debes Pagarla Una deuda Madre Y con quien Con aquel Aquel que está allá Yo le prometí Que si todo se arreglaba Si todo salía bien Como salió Hija mía Tú le rezarías Tres Padre Nuestro Y tres Ave María Yo lo voy a hacer Madre Se lo prometo Lo sabía Hija Lo sabía Madre Me da Su permiso Yo también quisiera Darle un abrazo A Gilda Ay hijo Pero como no Como no Es más Las quiero abrazar A las dos Todos de pie Por favor El ciudadano Juez Gómez Juez de primera instancia En lo penal Hará su presencia En este tribunal Pueden sentarse Que se ponga de pie La acusada A continuación Se dará lectura Al veredicto Después de estudiar Los folios Del caso Que se ventila Y analizar Las declaraciones Y experticias Contenidas En el expediente Este tribunal Desestima La acusación De homicidio Voluntario Que pesa Sobre la detenida Por cuanto No existen Elementos Probatorios Suficientes Para comprobar Su culpabilidad En la muerte Del ciudadano Leonardo De la Peña En cuanto a los Actos De cargo Formulados Desprendiéndose De las actas Procesales Que el hecho Califica Como homicidio Involuntario Con la atenuante De defensa Personal Por tanto De conformidad Con el artículo 65 Del código Penal Y conforme A las razones Expuestas Este tribunal Administrando Justicia En nombre De la república Y por la autoridad De la ley Declara A la ciudadana Gilda Barreto De la Peña Inocente ¡Gracias! 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 No quedó nadie No Señores Gilda Bienvenida A la libertad Cecilia Se sentiría Muy contenta Si estuviera Aquí hoy Y te viera En su casa Libre En nombre De ella Yo quiero Darte un abrazo Gracias señor Demetro Doña Remigia La champaña Por favor En seguida Es lo que se bebe En ocasiones especial Esto no puede ser Más especial Yo también te quiero Dar un abrazo Hermana Gracias Bueno Yo voy a buscar La champaña Que debe estar Helada Porque Demetro Desde ayer Me dijo Que lo pusiera En el frío Claro Es que yo sabía Que Gilda Iba a ser libre Sí Yo también Yo la acompaño Yo también quería Felicitarte Porque me siento Muy feliz Gracias Rebindo Y gracias a ti También Eduardo Bueno Para ser la primera Vez que trabajo Como abogado No estuve tan mal No sé Tienes razón Y tú Lilia ¿Qué opinas? Bueno Que todos Tendremos que agradecerle Haber sacado Libre a Gilda ¿Verdad? Claro Yo nunca tendré Con qué pagarle Y hablando de pagar Hablando de pagar Yo quiero entregarte esto ¿Y esto qué es? Ábrelo Ustedes discúlpenme Pero yo no entiendo Absolutamente nada de esto Es la propiedad De esta casa Que te pertenece Por ley Y por voluntad De Cecilia Y yo me siento Muy contento En cumplir La La voluntad De mi esposa La verdad que Muchas gracias Señor Demetrio Pero Yo no puedo Aceptar esto Es demasiado Esa es la voluntad De Cecilia Pero esta casa Debe ser de Bruno No mía No Hilda Bruno me heredará a mí Esta casa Es de Cecilia Te pertenece a ti Nunca pudiste disfrutar Nada de ella Así que a partir de hoy Esta casa es tuya Y yo me voy a mudar Para un apartamento Cerca Pero es que Y no solamente la casa Sino una parte De las acciones De la empresa No puedo Yo no sé nada De eso Señor Bueno Hilda Pero Demetrio te enseñará En mejores manos No has podido caer Acepta Hilda No te están regalando nada Te dan solo Lo que te pertenece Claro Hilda Eduardo tiene razón Es más Esa será la base Para la nueva Hilda Tú misma dijiste Que la Hilda Llorona y tonta Había desaparecido Había quedado atrás ¿No es cierto? Sí Tienes mucha razón Raimundo Esa Hilda No va a cansar nunca La Hilda Que Ahora soy Yo voy a estudiar Y voy a superar Bueno bueno Aquí está La champaña Bravo 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 Bueno vayan agarrando la copa Ajá No vale Toma Hilda Gracias 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 Por el lugar Toma Hilda Por aquí Por aquí Sí mi amor Toma mi vida ¿Está bien así? Sí Qué bueno No ella no lee nada No es Chulita Diga que se lee Sí ¿Por qué? Raimundo ¡Uuuh! 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 ¡Esto! ¡Esto está licitado! ¡Eso está licitado! ¡Toma! ¡Pedro! ¡Chico! Gracias Vamos 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 ¡Muy como hay gente! ¡Muy como hay gente! ¡Me salvé que no me vayan! ¡Yo! ¿Está decidido a hacer? ¡No! 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 ¡Salud! ¡Ya te salió! ¡Como más! ¡Salud! ¡Salud! Cuando pienso en ti Por la mañana Me pregunto qué hace falta Y creo que casi nada Un poco de comunicación Una cosa de nada Una cosa de nada Cuando pienso en ti De madrugada El insomnio me sabe bien Pues aún huele a ti mi almohada Y es que contigo yo soy feliz Musa anhelada Daré el amor Como aire de beso Soplaré Como quieras Que sea serén